Bueno, nuevamente el Misiones te cuida en nuestra área de salud, ¿no es cierto? Comenzamos la recorrida, el viernes pasado estuvimos trabajando en Cerro Corá, ayer estuvimos en la localidad de Profundidad, en ambos lugares fuimos atendidos muy bien, como siempre, con los intendentes dispuestos, trabajando, ayudando y colaborando para que la población pueda recibir la mayor cantidad de prestaciones posible en este día en que hay que aprovechar para la salud. Hoy estamos trabajando también, como siempre, anotando a las personas, haciendo el peso, la talla, toma de presión arterial, medida de la cintura abdominal y luego anotándolos para los diferentes médicos. Se encuentra presente un pediatra, un clínico y un ginecólogo. También está el camioncito del PAP móvil, donde están haciendo PAP a Nicolau a las mujeres de todas las edades y a las mujeres de 30 años en adelante se les realiza el PAP más el test del HPV. Y se encuentra también el camion odontológico, donde están los odontólogos trabajando, realizando todo lo que sea arreglos y extracciones. Y en eso estamos. Y si el médico les dice que necesitan un electrocardiograma, también en el momento se les realiza un electrocardiograma. Hasta el momento, ¿cómo se observa la respuesta de la población, doctora? Es lenta, pero constante. Han venido muchas personas, ya hemos atendido a bastantes, también estamos entregando leche a las personas que lo necesitan o que, digamos, que le corresponde por las edades, a las embarazadas, a los niños, a los bebés. Y a las personas con riesgo social también se les entrega leche. Bueno, doctora, ¿hasta qué hora van a estar aquí? Y quienes se están enterando, ¿qué deben presentar para poder recibir algún servicio? Lo único que tienen que hacer es venir con su documento y nada más. Y vamos a estar hasta la tarde, hasta que terminemos de atender a todas las personas que asistan. Entonces, sí, hasta la tarde, hasta las 4, 5 de la tarde, hasta el tiempo que necesitemos terminar de atender a todos los que vengan hoy. Bueno, doctora, comenzamos la primavera, comenzaron las lluvias y es inevitable hablar de enfermedades vectoriales. De hecho, en Posadas se decretó la alerta epidemiológica. ¿Cómo se piensa trabajar de aquí a los días con altas temperaturas? Si sabemos la presencia del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite las enfermedades vectoriales. Bueno, en realidad, nosotros sabemos que tenemos que trabajar todo el año. El cuidado del ambiente, el cuidado de todo el ambiente, es responsabilidad de todos. Estas son enfermedades de la comunidad, donde todos nos tenemos que hacer responsables. Y desde hace un tiempo atrás y hasta el momento, y así va a seguir siendo, debido a los cambios climáticos, a las altas temperaturas, a los periodos de mucha lluvia, y a que no hace tanto frío, vamos a tener presente siempre el mosquito Aedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y continuar con lo que venimos haciendo hace muchos años, desde que comenzó esto, limpiando nuestros patios, cortando el pasto, desterrando todo lo que sea basural, limpiando los techos, las canaletas, cambiando los bebederos de los animales. O sea, lo mismo que venimos haciendo hace muchos años, debemos realizarlo constantemente. Hace algunos meses se realizó un relevamiento de los índices LIA aquí en Candelaria. ¿Qué resultados arrojó esa jornada? Los resultados fueron que necesitamos trabajar y mucho, porque fueron un poco más elevados que el nivel que corresponde, digamos, como para que uno pueda pensar que va a estar libre de la enfermedad. ¿Esto qué significa? Significa que entre todos los pobladores de Candelaria tenemos que mantener la higiene, tenemos que desterrar todo lo que pueda juntar agua y que la mosquita pueda aprovechar para desobar sus huevos y que luego nazcan de nuevo los mosquitos. Entonces, el trabajo es constante, porque si no, vamos a tener casos de dengue. Igual, aunque uno trabaje, puede tener casos, pero siempre van a ser los menores y menos graves. ¿Ya tienen novedades de la vacuna, doctora? Sabemos que se aprobó, si bien estaba circunscripta al ámbito privado, ¿ya hay novedades en el ámbito público? Y lo que en realidad todavía nosotros, a través del Ministerio de Salud Pública, no tenemos así una información con respecto a cuándo vamos a tener la vacuna. Escuchamos que teóricamente para fines de año van a estar presentes las vacunas y que las provincias más beneficiadas van a ser justamente las del norte por eso, por la posibilidad del dengue. Pero todavía concretamente no tenemos ninguna... Sí sabemos que van a estar en el mercado, que en el comercio, que la gente puede comprar las vacunas y que la edad de mayor efecto va a ser de 9 a 45 años.